Muy buenas noticias para miles y miles de familias en los Estados Unidos porque se viene 500 dólares por mes y en este video te presento toda esta noticia, especialmente los códigos postales que van a poder calificar, así que no se despeguen y quédense hasta el final. Hola que tal amigos, mi nombre es Jesse y en este canal nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques de estímulo económico, noticias sobre la economía y muchos otros temas. Si les gustan esos temas amigos, suscríbanse en este momento y de hecho háganme un gran favor, ayúdenme a llegar a este video a mil likes. La verdad amigos, se los agradezco muchísimo, pero antes de nada les tengo un mensaje muy muy importante. Si su meta para el 2024 es aprender cómo invertir en la bolsa de valores y básicamente cómo empezar, no se preocupen amigos, he hecho un curso especialmente para ustedes, se los tengo muy muy baratos, el link está en la descripción, los asientos están limitados, así que amigos, cómprenlo amigos, no se lo van a querer perder, se los tengo bien baratos, el link está en la descripción, el video amigos es más o menos de 45 minutos, pero es una clase, es un curso que créanme amigos, van a aprender muchísimo, el link está en la descripción, allá los espero. Y bueno, como se los acabo de mencionar amigos, este enlace, el link está en la descripción, si quieren empezar a invertir en la bolsa de valores, se los recomiendo amigos, este, se los tengo en un descuento muy muy bueno, ok, los asientos están limitados. Y bueno, vámonos a este tema amigos, de hecho que les tengo el día de hoy, espero que no se me haga el video tan largo, pero les quiero presentar esto, porque les tengo buenas noticias amigos para ustedes que viven allá en el estado de Texas. Yo sé que muchos de ustedes siempre me preguntan, pero Jesse, ¿qué pasa con Texas? Texas, Texas, fíjense, el programa de ingresos garantizados se va a lanzar el viernes en el condado de Harris y de hecho ya se lanzó hace 3, 4 días, pero apenas se me salió esta noticia amigos y quizás él es este video que es muy importante. Fíjense, el programa de ingresos garantizados del condado de Harris se llama Uplift Harris, un programa piloto destinado a brindar ayuda financiera a familias de bajos ingresos, abriría su portal para solicitantes elegibles el 12 de enero a las 9 de la mañana, después de haber sido propuesto a principios de esta semana. El programa aprobado por comisionados del condado de Harris en junio, este dijeron que van a tener unos fondos de casi 21 millones de dólares. Obviamente este dinero, amigos, lo están narrando del plan de rescate que aprobó Joe Biden hace unos años. Entonces, para que ustedes sepan, amigos, paso a paso sobre este programa, ¿ok? ¿Qué es este programa? ¿Este programa qué es el Uplift Harris? Como pueden ver aquí en la pantalla, así es como se llama el programa, ¿ok? Uplift Harris es un programa de asistencia directa en efectivo que brinda a los hogares 500 dólares por mes durante 18 meses y aproximadamente 1,928 residentes van a poder aprovechar de esto según el sitio web del condado. Y ahorita, amigos, también les voy a decir dónde pueden aplicar y todo esto. El programa tiene como objetivo ayudar a las familias a satisfacer sus necesidades financieras para retículos como alquiler, combustibles, transporte, vivienda, servicios públicos, y otras cosas más. Otros lugares del país que han lanzado programas similares como el condado de Chicago, el condado de Los Ángeles y Austin. Si quieren saber, amigos, qué otros condados o otras ciudades, amigos, están mandando este tipo de ayuda, díganme en los comentarios. Yo estoy aquí para ayudarlos, ¿ok? Entonces, ¿qué continuar? ¿Qué continuar? ¿Quién es elegible? El programa piloto dirigirá esos fondos a las áreas más pobres del condado con áreas prioritarias en los descindarios de Forest Acres, Acres Homes, South Park, East 6, Jensen, Sunnyside, Northgate, Greater, perdón, aquí se me movió, Greater Fifth Ward, Sedegas, Goldfond y Galina Park. Obviamente son las áreas donde se van a poder calificar. En el verano, la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, identificó 10 códigos postales. Amigos, apunten esto. Estos son los códigos postales, amigos, que ustedes, si viven en esta área, van a poder calificar. Estos son los códigos postales, amigos. Aquí se los tengo en la pantalla. Póngale pausa, amigos, por favor, aquí, como ven, en azul, para que ustedes, amigos, sepan, ¿ok? Estos son los códigos postales. Póngale pausa en este momento a la pantalla para que sepan cuáles son, ¿ok? Entonces, amigos, nomás para que ustedes vean, ¿verdad? ¿Cómo van a poder calificar? ¿Cuál es la elegibilidad? Según las... Va a depender, obviamente, de los ingresos. Como se lo mencioné hace unos momentos, las personas con los más bajos de ingresos, amigos, van a poder calificar que deben que tener el 200% por debajo del rumblar de la pobreza, ¿ok? Así es como... así es la definición, ¿ok? Que equivale a, básicamente, $29,160 por individuo. Entonces, una persona sola, si vive en estos condados, ahí en Texas, debe que ganar, como individuo, menos de $29,160 dólares. Y no más para que ustedes tengan una idea, amigos, cuánto es eso por hora, ¿ok? Básicamente, viene siendo $14 dólares por hora, ¿ok? En el estado de Texas vas a poder calificar. Una familia de cuatro personas con un ingreso máximo de $60 dólares también es elegible. Los solicitantes, esto es importante, deben tener 18 años o más para presentar la solicitud. Puede postularse una persona por hogar. También se espera que el 30% de los solicitantes del programa sean seleccionados del programa Acceso a la Atención Coordinada y Empoderamiento de la Autoeficiencia del Condado de Harris y de los Departamentos de Salud. Entonces, amigos, eso es básicamente cómo vas a poder calificar cuál es la elegibilidad, ¿ok? Les acabo de mencionar este que es en el condado, allá, ¿cómo se llama? Perdón, déjalo, repito el condado, el condado que se llama Harris, ¿ok? Y como se lo mencioné, amigos, les acabo de mencionar los códigos postales que básicamente están para que califican y les mencioné cuál es la elegibilidad con el dinero o los ingresos que debes que tener para poder calificar. Ahora, ¿cómo me puedo inscribir? El portal de programa Uplift Harris se abre el 12 de enero, ¿ok? Como se lo mencioné, ya hace unos días que se abrió a las 9 y se cierra el 2 de febrero a las 11. La aplicación hará preguntas a los residentes sobre ellos mismos y su experiencia de vida. También debe enviar información de contacto para obtener actualizaciones sobre sus solicitudes. Los solicitantes deben enviar su solicitud en línea a través del sitio web. Y aquí vamos a verlo, amigos, ustedes conmigo. Este es el link, se lo voy a poner en la descripción. Básicamente, aquí te dice, lo puedes poner en español, como ven aquí, ¿ok? Aquí te dice el estímulo que necesitas para prosperar. El Uplift Harris es un programa piloto de ingresos garantizados que le permite a los hogares 500 dólares mensuales durante 18 meses. Otro programa similar, se los he mencionado, existen en otros lugares en el país. Lo único que van a hacer, amigos, le apretan al botón anaranjado y aquí básicamente ustedes van a empezar a ver toda la información, ¿ok? Así de fácil es, ¿ok? Este link, amigos, se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan empezar a ver toda esta información. Porque es muy, muy importante que ustedes que viven allá por Texas sepan de esta ayuda. Si ustedes quieren saber, amigos, cuál otros programas así de estímulo mensualmente existen en otra parte del país, díganme en los comentarios, yo estoy aquí para ayudarlos, pero esto se me hizo importante presentarlos, presentárselos, perdón. Pero bueno, son todas las noticias que les tengo el día de hoy, amigos. Suscríbanse, dejen un gran like, comparten el video. Como se lo menciono, amigos, tengo un enlace si quieren empezar a invertir en ambos valores. Eso depende de ustedes, ¿verdad? El link está en la descripción. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!